Me dicen si es de veredad, porque ando de rancho en rancho Porque quiero a la ranchera y las ando visitando Pero no las veo de diario, nada más de vez en cuando Siete veredad distinta, que van para siete ranchos Siete muchachas bonitas, son las que ando enamorando Siete días a la semana, me las paso vacilando La que sea más cariñosa, será la que va ganando Necesitas apurarte, porque ya te están ganando Quien gana el siete veredad, por siempre lo van deseando Yo ya me estoy despidiendo, ay tú sabes si te quedas Como yo no tengo tiempo, esperarte hasta que pueda Cantando a los cuatro vientos, se aleja el siete veredad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!